Visita Tranqueras, una persona muy grata para nosotros que nos ha traído buenas noticias. Se trata de un programa de capacitación laboral. Vamos a dialogar con ella para que ella misma haga su presentación y luego nos va a explicar seguramente de qué se trata esto del programa de capacitación laboral, qué es la Junae, qué fondos maneja y dónde los va a invertir. Bueno, yo soy María Isabel Viera y trabajo en MEVIF, en el Departamento de Desarrollo Rural. En el correr del año pasado, MEVIF trabajó con la Dirección Nacional de Empleo, que pertenece al Ministerio de Trabajo, elaborando un proyecto de capacitación para el trabajador rural. Este proyecto, que fue aprobado por la Junta Nacional de Empleo y que va a ser financiado por la Junta Nacional de Empleo, son fondos que aportan los trabajadores, al trabajador privado se le descuenta el 0.25 hoy, estaba suspendido, pero hoy se vuelve a descontar, y va a lo que se llama el Fondo de Reconversión Laboral. Hasta el año pasado, ese fondo atendía solamente al trabajador que iba seguro de paro y que tenía que capacitarse para volver a reinsertarse. Con una modificación que hubo en la ley, esto se amplió a todo el que tenga necesidad de mejorar su situación de empleo. Cubre al trabajador rural, cubre al desocupado, al joven que está por ingresar en el mercado de trabajo, mujeres, amas de casas. Y la idea es que todo trabajador que necesite quedar mejor posicionado en el mercado laboral, pueda acceder en algún momento a la capacitación a través de esos fondos. El convenio entre MEVIR y la DINAE significa que se va a realizar este proyecto en 10 localizaciones del interior del país, donde MEVIR ha construido o está construyendo viviendas, y apoyándonos en la metodología de MEVIR, en la cual siempre existen las localidades, un grupo de gente que colabora, que trabaja, que se preocupa por mejorar la localidad, por el desarrollo de su localidad. Y bueno, la idea es que, de alguna manera, este proyecto, a través de esa gestión local, pueda llegar al trabajador rural. MEVIR, de alguna manera, es una institución que ha llegado en una manera globalizadora al trabajador rural, no por sector, no en un solo departamento, sino en todo el interior del país. Al día de hoy tenemos casi 12.000 viviendas en 235 programas. Entonces, eso también tiene una cobertura nacional, una credibilidad en que las casas se están, se construyen y están. En dos años la gente sabe que trabaja, trabaja mucho, pero que tiene su casa, por ayuda mutua, que también hay una fuerte colaboración del trabajador, digamos, él construye su casa. Toda esa metodología la hemos tratado de recuperar, de aprender y trasladarla a otras áreas. En este caso, entonces, cómo mejorar la situación de empleo. Si nosotros mejoramos la vivienda, se puede tener vivienda, pero ese trabajador no tiene cómo mejorar sus ingresos de la familia, muchas veces es una inversión muy cara y que puede quedar perdida en el camino. El tema de este proyecto es, bueno, que en cada una de esas localizaciones, 10 del país, que son en esta zona de Tranqueras y Masoyer, Charqueada y Vergara en la zona del departamento de 33, Pueblo Gallinal y Pueblo Quebracho en Paisandú, Tambores, es una localización entre Paisandú y Tacuarembó, Mendoza, es Cuenca Lechera en Florida, y La Paloma y Blanquillo en el departamento de Durazno, en el centro del país. Todavía hay tres más por decidir que se harán en la brevedad. Nosotros partimos de algunas localizaciones en las que el departamento de desarrollo ya estaba trabajando en el tema de mejorar el empleo, aplicando un fondo rotatorio que hemos tenido de donación de una fundación extranjera para crear emprendimientos económicos productivos. Y la idea es que, bueno, en ese mejorar el trabajo, creando nuevos emprendimientos, ahora aparece la posibilidad de mejorar, no solo para esos nuevos emprendimientos, sino incluso para temas de trabajo en la zona. En el caso de Tranqueras y Masoyer, es la zona, pero queda muy claro de que, aun cuando hay necesidades de capacitación, pero ya están detectadas con los pequeños productores, como, bueno, Copainor debe tener muy claro planes del plan granjero, que también tienen claro qué se necesita capacitar, se va a atender esas necesidades, las que diga la zona. Pero se ve muy claro el tema de la forestación hacia el futuro, ¿no? Y, bueno, la idea es que todo aquel que tenga interés no tiene por qué ser participante de MEVIR. Esto es muy importante. Se hace donde está MEVIR construyendo o ha construido, pero va dirigido a todo el trabajador rural que necesite mejorar su condición de empleo. Esté trabajando, esté desocupado, quiera insertarse como el joven o la mujer ama de casa que quiere capacitarse para trabajar, también pequeños productores, que a veces la producción de su predio no alcanza si tiene que vender su mano de obra. Toda esa población que esté interesada tiene la posibilidad de participar de este proyecto. ¿Cómo va a ser la metodología en cuanto a captar, digamos así, a los posibles participantes de estos cursos? ¿Se va a hacer un relevamiento? En cada lugar lo vamos acordando con las comisiones que han trabajado ayudando a MEVIR, ¿no? Apoyando a MEVIR. Y con cada una de esas localizaciones es que nosotros vamos conversando y planificando cómo llegar al trabajador. En algunos lugares hay proyectos que ya están encaminados con necesidades concretas, se empieza por ahí. Acá en Tranquera justamente mi visita es para poder conversar localmente cómo accedemos o cómo llegamos a los trabajadores rurales. Por supuesto que en el nucleamiento de MEVIR hay gente interesada, pero esto no es obligatorio para ellos. Entonces, ¿cómo vamos motivando a la capacitación? ¿Cómo vamos planteando cursos para que la Junta los vaya aprobando? Digamos, ¿qué cursos se van a hacer? ¿Y qué se quiere que contengan esos cursos? Lo vamos a conversar acá y a elaborar acá, en Tranqueras, con gente de Tranquera. Pero la parte de qué empresa o qué entidad capacitadora va a capacitar al trabajador, eso es una decisión que tiene la Junta Nacional de Empleo y que llama a licitación porque son mecanismos propios de la Dirección Nacional de Empleo. ¿Y hay plazos previstos para desarrollar los cursos o sigue un término indefinido en el tiempo? Bueno, nosotros hemos planteado un proyecto para un año en la cual tenemos todo el año 97 para ejecutarlo y evaluar al fin del año en qué hay que corregir, si esta metodología sirvió, si hay que cambiarla, si hay que empezar de otra manera. Pero lo que a nosotros nos afirma y nos convence de que va a caminar, por lo menos aunque haya correcciones, es de que está apoyada en la gestión local y que está apoyada en lo que la gente del lugar conoce, sabe por dónde empezar, sabe qué necesita, entonces, bueno, y sabe también cómo motivar a los que necesitan capacitarse. Entonces, en eso creemos que va a estar parte del logro, ¿no? En caso de haber éxito, que descontamos que lo va a haber, ¿podemos pensar que para años sucesivos nuevos cursos vuelvan a ser envolcados en tranqueras por parte de la Junta Nacional de Empleo? Eso también depende de tranqueras, ¿no? Yo, como MEVIR, tengo un compromiso por un año de que ejecutemos este proyecto y en la medida de que en las localidades exista el interés de hacerlos caminar, la Junta va a estar abierta a que se presenten nuevos proyectos, quizás tranqueras propiamente, yo no lo puedo decir, capaz que en la misma metodología, pero no queda cerrado, sino de que, digo, yo no soy integrante de la Junta, ¿verdad? Soy funcionaria de MEVIR, como funcionaria de MEVIR a través de un convenio, es que estoy participando en la ejecución de este proyecto. Pero en la medida de que realmente haya interés y necesidad en la zona, esos fondos van a estar atendiendo esas necesidades, ¿no? Así que depende de la localidad. Bien, yo le agradezco sus declaraciones, sea bienvenida tranquera, esperemos vernos nuevamente en breve por aquí. Gracias.